Estoy hace un poco más de nueve meses viajando, salí el 24 de enero de este año después de haber planeado un viaje a mediados de 2018 donde yo quería hacer toda la mayoría del país atravesando Córdoba, San Luis y toda la cuarenta de punta a punta hasta llegar a Ushuaia ¿De dónde sos? Soy de Entre Ríos, de Villa Guay, Entre Ríos es una ciudad que está en el centro de la provincia y nada, vengo de ahí recorriendo lo que es Entre Ríos justamente como costeando el Paraná, Santa Fe, Córdoba y bueno, estoy acá desde marzo en Córdoba y no la puedo terminar porque es interminable la provincia, pero me falta todavía por conocer ¿Cuántos kilómetros hiciste ya en bici? Bueno, la última vez que vi el kilometraje ahí en el GPS decía 1700 y algo es menos si lo tomamos en Google Maps, digamos en auto, porque son 800 deben ser pero como yo paro en Pueblito y hago zig zag y voy y vengo además los paseos que hago también los cuento porque son parte del viaje van sumando kilometraje y bueno, 1700 y algo voy haciendo ¿Cómo viene siendo esta experiencia? No, la experiencia es muy linda, muy linda tanto como con la gente que me he cruzado ya sea alojándome o de paso gente muy buena onda con la mejor energía que me tiran y nada, la única mala experiencia si se puede decir es pinchar la rueda que es lo más normal en viajar así en bici pero no, es muy linda experiencia, muy enriquecedora muchos amigos haciendo por todo el país Vas haciendo como una red de amigos Sí, muchos amigos, estoy teniendo muchas familias gente que por ahí, jóvenes, gente grande de todo tipo que se comprende con mi viaje, quiere ser parte o por ahí soñó alguna vez en su vida hacer algo parecido o lo sueña y conmigo como que es una manera de viajar y ser un compañero de mi viaje también porque por ahí también vienen contactándose conmigo me preguntan dónde estoy, cómo estoy como que me toman parte de la familia también ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías vos allá en Entre Ríos? Yo básicamente trabajaba y estudiaba turismo y nada, entre un montón de cosas que me surgieron como un tapie para pensar esto en el viaje fue allá a mediados de 2018 donde yo empezaba a ir a recitales de rock y la mayoría de esos recitales lo hacía solo y me gustaba el hecho de ir a un lugar que no conocía con gente que no conocía y todo eso desconocido me encantaba y bueno, también películas que por ahí veía de viajeros y nada de eso me empezó como a alentarme a hacer el viaje y en principio lo quería hacer en una combi pero vi los precios y dije no, no se puede acá en Argentina comprar eso y bueno, empecé a seguir viajeros de todo tipo de motos, de bici bueno, encontré los ciclos viajeros y me fui interiorizando en el tema y me encantó la experiencia más como que vas en otra velocidad vas con más contacto con la gente y me encantó y bueno, lo planeé así hacerlo en bici y día tras día armaba el itinerario veía destinos que me gustaban lo anotaba compraba las cosas también y así era mi rutina trabajar, estudiar y armar el viaje hasta que el año pasado me recibí y dije ya está, fin de año renuncio me voy el otro año ¿en qué trabajabas? en una casa repuesta de autos ahí estaba logrando de cadete y también un poco de la atención al público le mando un saludo a los chicos de Ferreira y nada, eso me sirvió para bancarme todo lo gasto de la bici cada peso iba a las cosas de la bici hasta que bueno, coincidió también el hecho de recibirme con terminar de comprar todo lo para la bici y bueno, ahí me decidí en irme Estás conociendo muchos lugares que no conocías Sí, no conozco nada del país no conozco nada, nada entonces esto es todo nuevo para mí y justamente era uno de mis fines en el viaje conocer el país tratar de conocer también pueblitos que por ahí el turismo también no te lo vende pero son hermosos y también vincular esto con el turismo y poder ganar experiencias en el área más que nada en los lugares turísticos y bueno, estoy tratando ahora de ver si puedo conseguir algo una oferta laboral una pequeña experiencia por lo menos en turismo y bueno, así seguir marchando Tenés ganas de quedarte un tiempito más en Villasana de Belgrano ¿Te gustaría trabajar acá? Sí, en la zona de Calamuchita me gustaría laburar estoy tratando de ver si alguien me da una oportunidad para poder quedarme y estar por lo menos en la temporada y ganar experiencias que es lo que más necesito para llegar a Ushuaia y tener algo más firme que me miren distinto, digamos y poder asentarme en Ushuaia y tener ese laburito que me gustaría tener allá en Ushuaia Estás viajando sin tiempo no te pones plazos ni nada de eso No, no, nada de eso yo el viaje, más allá que tengo destinos incluso hay destinos que no lo he hecho porque la misma gente que me voy cruzando en el destino me va haciendo el viaje y como yo no tengo tiempo de llegada no estoy apurado porque quiero conocer bien al lugar, a las personas y todo eso no me planteo ponerme ni un día, ni un mes, ni 15 días es lo que va surgiendo en el momento Vas a conocer el mar, entre otras cuestiones Sí, sí, sueño con conocer el mar, la montaña porque acá he conocido muchos cerros hace poco conocí el Champaqui y quedé fascinado gracias a Diego y a su empresa que me dio la oportunidad de conocerlo después, bueno, lo único que he podido hacer es conocer pequeñas cascadas y eso, pero sí, mi sueño es conocer el mar las ballenas, los delfines todas esas cosas salvajes que me gustan a mí lo que es áreas naturales, me encanta y el mar, la montaña, la nieve todas esas cosas me faltan conocer y quiero hacer eso, conocer todo Y aquí estás alojado en una familia que te brindó su espacio Sí, en los Reartes están la familia de Sara, Aaron y Sammy una familia belga que, bueno, yo contactando gente por Facebook para ver si podía tener un techito para estar unos días no sé cómo fue esto de la magia del viaje que encontré justamente o Sara me encontró cuando vio la publicación inmediatamente me escribió y me dejó su número para escribirle y nada, quedamos sin vernos y de pasar un par de días estar a más de 15 días, 20, no sé cuánto estoy porque se brindó al 100% conmigo incluso Sammy me llevó a su trabajo y me hizo hacer unos pesos también ahí la verdad que es una familia muy linda y como Aaron tiene un sueño muy parecido al mío también están ahí como tratando de contagiar esto de viajar en bici y nada, es muy linda la familia así que un saludo para ellos ¿Has trabajado, has tenido distintas ocupaciones a lo largo de estos nueve meses? Sí, sí, sí he pintado paredes he estado trabajando en el campo he hecho un voluntariado que si bien no te pagan plata es por alojamiento y comida que es casi lo mismo solo que no tenés pesos pero sí he laburado de todo he hecho de todo un poquito mientras lo sé hacer, lo hago ahora si me permiten aprender, es mejor pero si no, yo no tengo problema en hacer eso pero bueno, mi prioridad es trabajar en turismo que es lo que yo necesito y bueno, por ahí surgen changuitas como por ejemplo Sammy que me llevó y nada, con eso me sustento el viaje también Vista, muchísimas gracias y que siga todo bien y que te quedes y a ver si por este medio no si alguien tiene algún trabajo que puedas desarrollar, ¿estás dispuesto? Sí, sí, estoy muy dispuesto a charlar a ver que puedes aparecer y nada, estoy acá en los Reart y bueno, mis redes sociales es vagabundeando73 en Instagram así que si por ahí hay alguien que está interesado en darme una oportunidad o por lo menos charlar de algo me pueden escribir ahí y yo ni un problema de moverme y estar a disposición a disposición ¡Gracias! ¡Gracias!